En este video vamos a hablar sobre Giphy. Giphy es la plataforma mundial más utilizada para poder subir GIFs. Los GIF son animaciones como estas. Cuando estas animaciones tienen fondo transparente se transforman en stickers animados que puedes usar en plataformas como Instagram, Twitter, Facebook o Tumblr. Para que tus animaciones puedan ser encontradas debes usar etiquetas o tags. Los tags son identificadores, de forma que si alguien busca el tag Music le pueden aparecer animaciones como esta o como esta. Cada GIF puede tener múltiples etiquetas. Y existen dos tipos de etiquetas, etiquetas generales y específicas. Las generales se ocupan para que todo el mundo te conozca. Por ejemplo, si vas a hacer un GIF sobre amor como este, deberías utilizar la etiqueta Love. Para que ese GIF llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Pero si además quieres que tus seguidores te encuentren, debes crear una etiqueta específica para que ellos te puedan encontrar y solamente aparezcan tus GIFs cuando busquen esa etiqueta. El único problema es que algunas plataformas como Instagram tienen un límite máximo de 44 GIFs por etiqueta que se muestran en la lista de GIFs disponibles para ser encontrados en el buscador. En los últimos dos meses, yo me he dedicado a crear una gran cantidad de GIFs. Por lo tanto, superé los 44 GIFs que es el máximo permitido en el buscador de Instagram. Para poder solucionar ese problema, debo crear múltiples etiquetas. Y con cada etiqueta específica, puedo ir sumando cada vez 44 GIFs nuevos. Y luego seguir creando nuevas categorías cuando ya no me quede espacio. De esa forma, puedes utilizar al máximo la plataforma Giphy. Ahora, si lo que quieres es poder utilizar Giphy y subir tus GIFs a plataformas como Instagram, lo que necesitas es verificar tu cuenta. Pero a Giphy le interesa que solamente creadores y artistas utilicen el logo de verificación. Para poder verificar tu cuenta, lo que necesitas hacer es demostrarle a Giphy que eres un creador. Para ello, debes tener un perfil de Instagram creado, con muchos trabajos subidos durante al menos una buena cantidad de tiempo. No sirve tener un perfil creado en un día y al día siguiente ponerte a subir trabajos. Tienes que demostrar que te dedicas a esto. Si te gustó este video, recuerda suscribirte.